Muy buenas a todos, os voy a enseñar cómo derrotar y encontrar el boss necesario para poder ascender a Furina. Bien, vamos a ir a Fontaine y vamos a coger este teletransporte. El boss está aquí, aquí lo podéis ver, entonces qué grande o lloverse poniendo estos mapas por zonas. Muy bueno, grande. Vamos a ir a este teletransporte y después nos vamos a ir al agua, a bucear. Así que, vamos para allá. Bien, ya estamos arriba del todo, vamos a ir al agua. Bien, una vez en el agua, vamos a ver que estamos en este punto de aquí, a ver si nos giramos un poquito y vemos que por ahí está la ciudad. Y ahí está la zona por donde hemos caído. Si nos sumergimos... La entrada la vamos a ver aquí. Aquí está. Ahí está la entrada. Ya estamos entrando. Y ya está. Ya estamos dentro. Qué raro, ¿no? Qué falso esto, poner aquí un... Un portal... Que haga que no estemos en el agua. No tiene sentido, ¿no? Allá ellos. En su juego. Bien. Eh... Aquí está el boss. ¿Qué vamos a utilizar principalmente para este boss? Pues personajes, electro, juego, etc. Así que, un equipo tal que así, valdría. Así que, aquí tenemos... Al boss. Se activa. Y atacarle. Le podemos congelar. Porque es que esto... Como podéis ver, no es muy difícil. Cuidado, que danza eso. Cuidado con los monstruitos estos. Destruir a estos monstruitos, por favor. Porque si no... Se va a curar. Ahí. Perfecto. Vale. Y ahí. Utilizamos a Nahida. Un poquito de fuego. Para reventarlo un poquito. Y seguimos lanzándole... Hielo. Como podéis ver... El boss es bastante sencillo. Mola bastante, la verdad. Pero es bastante sencillo. Cuidado con este ataque. Porque igual te hasta revienta. Cuidado. Ahora. Cuidado. Porque eso... Vale. Y ya está. Y el boss ha sido derrotado. Bastante sencillo, eh. Bastante sencillo. No tiene mucha complicación. Y aquí tenemos... Pues el objeto necesario para Furina. Aquí está. Así que nada. Espero que esta guía os haya servido. Pedazo de impacto me acaba de salir. Espero que esta guía os haya servido. Y nos vemos... En el próximo vídeo. Para vosotros jugadores. Adiós.